hola doneteros bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de azur soy Alberto picazo y vamos a ver cómo podemos hacer copias de seguridad de nuestros app service vale esto puede ser muy útil y muy gente puede salvar el culo en más de una ocasión vale cómo se haría pues aquí tenemos nuestros app service si entramos en él veremos que tenemos ahora mismo un código una template de pc tal cual desplegada vale sin más y queremos hacer una copia de seguridad esto imaginamos que queremos hacer una copia diaria porque hacemos tenemos un montado un flujo de box de integración continua hacemos dos o tres veces de 10 automáticos en nuestro entorno de producción y queremos tener una copia de seguridad por para tener un un salvavidas por si acaso vale por si algo sale mal y queremos volver a una versión anterior eso lo podríamos hacer desde el mismo flujo de box que tenemos artefactos guardador de todas las versiones que se despliegan y podríamos volver en cualquier momento pero bueno si en algún tipo de política o de empresa pues se quieren tener copias de seguridad de los apps service pues al menos que sepáis que existe y cómo se puede hacer entonces dentro de nuestro de nuestro app service nos vamos vamos a bajar a esta configuración en copias de seguridad si vamos hasta aquí copias de seguridad lo marco aquí vale y si pulsamos ahí entraremos en la configuración de nuestras copias de seguridad entonces hay una versión preliminar que es instantánea vale que esta en versión preliminar que las instantáneas crean automáticamente puntos de restauración periódico de su aplicación cuando se hospedan en un plan de app service premium vale y luego está la copia de seguridad que esto no está en preview que configura copia de seguridad para crear copia de seguridad restaurables de contenido aplicaciones configuración y base de datos vale aquí nos dice que la característica de copia de seguridad restauración necesita que la app service estándar o superior vale estándar o superior es decir es para entornos productivos vale como veis en desarrollo y prueba no tenemos ninguna estándar y nos tenemos que venir ya al día de producción para ver la primera s 1 que cuesta 37 57 euros al mes tenemos más opciones si le damos aquí tenemos s 2 s 3 vale pero cuando vamos a coger esta que la más barata de momento le damos a aplicar una vez que termine de aplicarse volveremos a pulsar en la configuración de las copias de seguridad y configuraremos pues pongamos uno diaria he de añadir que las copias de seguridad van alojadas en un storage que hay que crear si no lo tenemos creado y los costos de copias de seguridad van a parte de la app service es decir si tú tienes activada las copias de seguridad que van en un storage y el storage pues te está ocupando un coste de 10 gigas de almacenamiento que es donde tienes tu copias de seguridad pues te van a cobrar por esas 10 gigas de storage vale aparte de la app service quiero que quede claro que no es un servicio que va incluido con el app service vale pues después de decir eso vamos a vamos a ver cuál escalado este vale vamos a ver vale el estándar vale entonces ahora sí que le damos a copiar de seguridad por qué no me vale 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 pues está 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 pues está no sé por qué no me no se me refresca igual tiene ha tardado un poco en actualizar vale pues bueno ya me aparece que he hecho para que me aparezca esto he refrescado el navegador no sé hay veces que se queda esto un poco tupi pero bueno eh nada le doy no tiene configurada copiar de seguridad con lo que le das aquí y por un lado tienes la programación de copiar de seguridad vale si la queremos activa o desactivada por ejemplo la que no es activada y las copias de seguridad cada día pues queremos hacer una al día pongamos y aquí podemos programar cuando queremos que se inicie la copia de seguridad y la zona horaria donde aparece vale está la retención la retención es eh para para ver cuántos días estarán en la copia de seguridad disponible y si pones un cero no se borrará nunca vale si pones un cero no se borrará nunca pongamos que ponemos 30 días pues a los 30 días irán borrando esto es mantener al menos una copia de seguridad pongamos que pasan los 30 días y yo he dejado de de crear copia de seguridad pues al menos una copia de seguridad se va a caer se va a quedar en el storage vale luego hay que configurar el storage con lo que nos vendríamos aquí y y seleccionaríamos un storage o crearíamos uno vale vamos a crear uno porque el resto de storage pues veo que no curso azul es un story de uso general el rendimiento estándar vale en la la replicación con redundancia local vale no queremos que esté en mar que se replique en otras en otros centros de datos ni localizaciones y queremos que esté en el oeste de europa vale este nombre creo que está pillado vale lógicamente porque es un curso azure un dos tres vale pues ya está le damos aquí estamos creando un storage esto es lo que digo que dependiendo del del uso de este storage y de lo que el si vosotros creéis diez copias de seguridad al día durante 30 días pues si vuestra aplicación es grande lógicamente pues os va a costar no es que el gasto de storage en azure sea alto os recuerdo que en el curso de introducción vimos la calculadora de precios de azure os invito a ver lo que costaría multiplicar el tamaño de vuestra aplicación por 10 y por 30 el lo que os salga de tamaño pues eso es lo que lo que os saldrá de coste vale bueno seleccionamos este el contenedor pues este ya es un contenedor pues este backup y el nivel de acceso el nivel de acceso es si queremos un backup en el cual no se puede acceder del exterior pues privado y si queremos que sean con acceso de lectura anónimo o un contenedor para para lectura de contenedores y blogs de forma anónima vale ya sea un blog un contenedor o de forma privada vale lo que queremos nosotros en este caso es de forma privada ya tenemos nuestro nuestro backup nuestro contenedor para guardar las copias de seguridad vale ya tenemos la copia de seguridad programada una al día empezando desde ahora mismo con una retención de 30 días y tener al menos una copia de seguridad si queremos tener también una copia de seguridad de la base de datos vale en mi caso no tengo ninguno ninguna creada sino aparecerían aquí las bases de datos que tenemos en nuestra nuestra suscripción pues podríamos seleccionarla para también hacer una copia de seguridad aunque también cuando veamos la parte de SQL Server de Azure podremos ver que podemos configurar una copia de seguridad desde desde allí vale entonces esto no lo voy a ver de momento le damos a guardar y podríamos dar la copia de seguridad para que lo hiciera en este momento vamos a darle porque realmente la template que he cargado es vale el backup está ahora mismo en progreso vale pues nada pues ahora mismo se está haciendo voy a parar esto para que se termine de hacer y os enseñe como quedaría vale ya se ha hecho la primera y yo le he dado que haga otra vale como podemos ver tiene un tamaño de 2,6 megas vale y ya hemos hecho una copia de seguridad y luego otra copia de seguridad con lo que pues ya tendríamos las copias de seguridad haciéndose bueno estaba esperando a que acabara en esta pero igual tarda un poquito la cuestión es que cuando acabe en cualquier momento aquí vamos a tener un listado con todas nuestras copias de seguridad en cualquier momento podemos llegar seleccionar la que sea por ejemplo esta que tenemos aquí toda esa información vale podemos descargar un zip con el que contiene la copia de seguridad que ha hecho vale y también podemos restaurar vale cualquier copia de seguridad en nuestro propio ser vale entonces aquí seleccionaríamos el origen vale la copia de seguridad de la aplicación o un storage o una instantánea que esto es lo que está entonces la copia de seguridad que se va a restaurar de momento sólo hay una con lo que la seleccionaríamos y si queremos una aplicación nueva porque queremos hacer una copia de un existente o queremos sobre escribirla vale y también si queremos ajustar las cadenas de conexión o ignorar los nombres de los host o ignorar la base de datos pues también podemos marcarlo aquí vale si le diéramos a aceptar se restauraría vale a la esa versión vale pero es algo que de momento pues no voy a hacer pues hasta aquí el vídeo de hoy os hemos enseñado a crear copias de seguridad como podemos crear un hacer storage para poder almacenarlas como como se crean las copias de seguridad y cómo se pueden restaurar vale recordar que es un coste aparte al de la app service pues nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo espero que se estén resultando interesantes y útiles estos vídeos si tenéis alguna duda a la caja de comentarios por correo pues ya sabéis por twitter como siempre no tengo un problema en aclarar las dudas un saludo y